Buenas tardes mis seguidores que tal están espero que estén todo bien hoy he preparado un bizcocho de maíz con cobertura de guayaba está súper rico la receta está en la descripción y no se olvide de suscribir en mi canal receta de Lidia síganme en facebook e instagram vamos a preparar una rica tarta de maíz con relleno de guayaba la leche el aceite aceite de girasol que más suavecito los huevos y vamos a batir es súper práctico y rápido para preparar vamos a abrir vamos a echar el azúcar fubá que es maíz otro poco más ahora vamos a echarle la harina que ya tenía todo penerado vamos a triturar vamos a triturar y ya tenemos vamos a echarle el pires y vamos a llevar al horno y ahora vamos a poner el relleno de guayaba en la tarta de maíz y ya tenemos la parte final vamos a hacer con el tendedor así para hacer el agujerito vamos a echarle la tarta de maíz y ya tenemos listo no porque es linda que es así no Ahora nos toca probar. Ahora nos toca probar.